¡Show más show! ¡Aplausos, chingada madre! Tiene que ser presente por favor. El saculero... ¿Puedes hacer su introducción? Hola a todos, soy Dave Evans, el cantante original de ACDC, King of the Badasses. Es genial estar aquí con la música de Denver y vamos a seguir rockando. Ok, no pasa nada, se oye los monitores o no se oye los monitores? Sí. Ok, ¿me oyes? Rex, ¿por qué no le preguntas cómo se siente con el público mexicano en la estadía de... o cómo ve el rock and roll también aquí de nuestro país? ¿Cómo se siente con México y qué piensas de rock and roll mexicano? Sí, he venido a México por unos años y he vivido aquí durante un tiempo, en Tultitlán y en Querétaro. Así que he vivido en Tultitlán durante un tiempo y en Querétaro. Así que sé México bastante bien y he vivido todo el mundo. Todo el mundo de México, así que sé México muy bien. Ok, que él ha venido varias veces y ha vivido en Tultitlán. En Querétaro. En Querétaro y le gustan mucho estas áreas de las que están aquí. Si tenemos audio o no tenemos audio o nos estás engañando. Le voy a decir y ahorita vas a ver si va a parar y te va a dejar un ojo morado. No hay problema. Sí. Así que sé México muy bien y me encanta México. Más bien péganselo un poquito más. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te necesitas hacer un poco? Sí. Ahí está. Sí, así que he vivido en México por un tiempo. También he tourado todo el mundo de México. Y me encanta México y por eso sigo volver. Claro. Dos. Ajá. Ok. Que le gusta mucho México. Le gustan mucho las tradiciones y la gente de aquí de México. Gracias por el monitor, cabrón. Es mejor. Gracias. Gracias. Un aplauso. Para Charlie. Ya, de a huevo. We are monitors now. We are monitors now. Charlie te hizo así, eh? No, que te hablan allá atrás. Es el músculo. Es el músculo. No, no, que te hablan allá atrás. Es el músculo. Es el músculo. No, no, que te hablan allá atrás. Listen, listen. See this? Sonora carne. Sonora carne. Sonora carne. No, here in Mexico chinga tu madre. It's so different. Sonora. Entrenó con carne. I just beat up in Sonora. Ah, ok. Yeah. And the carne. Ajá. It's fantastic. La carne de Sonora es fantástica. Sí. En Sonora esa carne es muy rica. Ah. Sonora, we. En fact. Las grupas o qué? No, no. De qué carne hablamos? No, de allá. Ah. Sonora o del Sonora? Sonora. Sonora. En fact, all over Mexico. Todos Mexico, the carne is very, very good. Aquí en México la carne es muy rica. Puedes decir, ¿supieras dónde viene la carne? No. Si supieras que la salchicha. La salchicha. No, bueno. Estaba diciendo él que le encanta México, le gusta la gente. en la que gustan varias propuestas de rock que han escuchado se le hace interesante oye mi Rex normalmente vi que no pidió bebida cerveza que es lo que el toma no toman alcohol o que pero café I will translate that because it's important it's a good question because he asked me why you don't drink some alcohol or because it's strange here in Mexico with the musicians it's the same everywhere around the world except when you've been in the business a long time ok and you want to keep being in the business a long time ok you realize that you've got to be healthy you've got to be healthy because I'm touring all the time all the time I don't play on the weekend and go home to mama dice una cosa muy interesante de que porque es por salud porque el está de tour todo el tiempo y pues imagínate ponerse borracho cada ocho días y luego regresar con su mamá ahí les dice ahí les hablan ahí les hablan ahí les hablan yo que o sea que tú no tomas tan bien también te ganas en las orejas no tomas rex mira a mí me encanta aventarme un shot o algo así pero por ejemplo tenemos una regla con él tenemos una regla muy importante de que no nos deja beber no nos deja beber ni antes del show ni después del show ¿sabes por qué? porque si estamos gira tras gira tras gira y día tras gira y si lo país y país y país no solo ciudad a ciudad a ciudad a veces a país a la próxima a la próxima a la migración a ir 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 ¿también? no alcohol tienes que ser fuerte tienes que ser fuerte ¿también? ¿sabes? ¿sabes? ¿cuántos son muertos? ¿cuántos son muertos? ¿cuántos son muertos por el alcohol? ¿cuántos? sí, 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 un chingo pero ellos bebían ellos bebían ellos se ponen ellos toman ellos toman ellos continuan ellos continuan sigan ellos están usando pero gastan todo el tiempo y terminan muertos ¿sabes? voy a ser fuerte yo bebo agua agua sí, ¿eh? pura p*** ¡ah! ¿viste? pura caña ¿viste Abel? que ya dejes de coger y hagas ejercicio ¿sabes? sí, ¿eh? no, pero está físicamente sí no puedo decir su edad no puedo decir su edad pero su edad sí, o sea señoritas like you when you no drink señoritas love you bueno, cuando que les guste más a las mujeres cuando no bebes no, eso no aquí en México no, me saco aquí les va sí aquí 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 si lo dices por algo no, listen escúite todos los señoritas no quieren me no quieren me no quieren me porque no bebemos muchas señoritas lo han querido cazar cuando él lo bebe ay, pues ¿a cuántas han casado en México? pregúntale ¿cuánta familia tiene aquí? viene seguido en México pregúntale ¿cuántas mujeres son pregnant aquí en México con ti? no, no no, no 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 el Dave se nos casa su vieja se embaraza oye Rex ¿en qué países ha estado este proyecto como desde que inició? o sea yo sé que nunca se ha ido de los escenarios pero como tal este proyecto donde tú participas ¿qué tiempo tiene? ¿cómo es que tú te acercas a él y lo traes a México? porque es complicado traer a un artista de la talla se está acordando del ejercicio vocalista yo poniéndome en serio ¿vale? bueno, cabezero este hombre hizo una buena pregunta en tu lado si, no mames estás chiquitando aquí en la stage se está acordando se está acordando se está acordando la de Tultitlán ¿te acuerdas a tu señora en Tultitlán? ¿Tultitlán? Tultitlán un lugar interesante interesante un lugar interesante interesante no, pero ¿sabes lo que? en Tultitlán hay un montón de danzas en el club he visto algunos danzas especialmente Zacatecas y Aguascalientes y Guadalajara Guadalajara que buenos guris por favor no decir nada Guadalajara por favor no decir nada porque no tú 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 escoge más que el pinche Timo Tolki ya estaba más pasadito ya ves que el Timo también era congalero el Timo Tolki no, pero no va no va es raro que vaya no va 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 el pinche pastel rico y la chica dice Dave Dave no va es su un un guitarrista que se coge a las señoras de la tercera edad un saludo para el Buki guitarrista si 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 you say hello to this guy one guy and this guy is fucker the old lady Buki Buki call it Buki can you say hello no 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 read between the lines read between the lines lente en lineas lente en lineas lente en lineas no que chido mi rey que chido que ella se animaba a visitarnos una vez más con esos poca madre vi que van a Monterrey a Nandas vamos a Monterrey vamos a Nandas a Monterrey Saltillo San Luis Potosí estamos aquí en Tlandepantla hay algo muy bueno vamos a estar en el German Garden de Tlandepantla y en el Wings Army de Nesa y fueron sold out en 48 horas a toda madre en 48 horas eso es algo que si independientemente que si es bla 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 o sea la verdad el sold out es el sold out o sea si si el señor hace un buen trabajo en el escenario interactúa con la gente y realmente es una una personalidad muy muy imponente yo creo que ustedes lo han visto hace rato se impone y exige y hace cague cague al baterista güey lo mandó lo mandó a ensayar al baterista güey si pero es su jefe de él está más está más muteado y vamos al aniversario al 21 aniversario no Gis 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 21st aniversario 21st 21st and I'm also got also I've got the 50 year anniversary of ACDC's first recordings so this year 2024 is the 50 year anniversary of ACDC's first ever recordings which I did with the band in 1974 es el aniversario número 50 de la primera grabación de ACDC donde estuvo en 1964 was we recorded in the studio with the hit record Can I sit next to you girl with rocking in the parlor on the B-side fue el primer la primera grabación llamada Can I sit next to you girl puedo sentarme al lado tuyo mamacita en español en rockeando en el parlor y es el 50 aniversario también de la primera grabación live en vivo de ACDC es un álbum doble eso fue en el principio de ACDC se están haciendo todas las primeras canciones que se grabaron en ese entonces hace 50 años él está tocando música fuerte ruda 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 y las canciones clásicas de ACDC tenemos una verdadera leyenda del rock and roll mundial por decirlo así y es algo muy chido porque literal a nosotros casi no nos visitan este tipo de personas de artistas mi gato y que les podemos desear el mayor de los éxitos y que este proyecto siga y aparte que regrese a México porque tiene un chingo de familia que mantener un chingo de hijos regados y pues y que chido que hayan venido mi rex creo que siempre es gratificante para nosotros que nos traigas este tipo de proyectos porque nadie lo hace más que tú muchas gracias pues es que es difícil ustedes saben lo que es difícil aquí el rock and roll business pero pero es también a la vez muy gratificante pues que estos espacios se hagan y que podamos hacer una mezcla no también de estar trayendo buenas bandas que están emergiendo que están surgiendo de todos lados por ejemplo los tuzos y hablando en serio hablando en serio he escuchado canciones de los tuzos y si me gustan o sea hay algunas que si me gustan hay otras que si de plano y hay otras por ejemplo bandas como Isabel o Tatuaje Vivo y otras muchas bandas que he escuchado que realmente son los que están manteniendo el rock and roll vivo aquí en México ya no son muchos los grandes los 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 nombres grandes ya no son los que están manteniendo el rock and roll ustedes son los que están manteniendo el rock and roll y es muy gratificante para mí estar compartiendo al contrario es un honor para nosotros estar con ustedes gracias amigo sin más ni más a lo que venimos a escuchar redes sociales rápido mi gato y ya nos vamos a escuchar a huevo pues nos vamos esto fue a huevo rock and roll muchas gracias Denver Music gracias bye bye aquí se rompió una jerga y este juez se le cae a ver a ver aquí otra vez no 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 ¡Gracias! Sign up with me, you'll be a star Sold my soul to rock and roll Sold my soul to rock and roll But when I die I'm going straight to hell Sold my soul to rock and roll Some people need a steady wage Standing still, scared to turn the page Some people hide behind their doors I don't know what they're living for I'm getting paid, the wages are sick All I gotta do is play sick I got a contract, the tires to give Locked on what you're dumping, the cash you need Sold my soul to rock and roll Sold my soul to rock and roll But when I die I'm going straight to hell Sold my soul to rock and roll I got money, I'm a baby I paid the price, I'm a householder, babe If you think you want to play the game I'll tell you now, you've got the truth to say Sold my soul to rock and roll Yeah Sold my soul to rock and roll Yeah When I die I'm going straight to hell Sold my soul to rock and roll Yeah Sold my soul to rock and roll, yeah Sold my soul to rock and roll ¡Gracias por ver el video!